Hola a todos y bienvenidos a un nuevo especial de los oyentes de Conexión MSX. Hace algunas semanas os pedimos que nos enviarais recomendaciones de juegos olvidados, perdidos, raros y nos habéis contestado. Muchas gracias a todos los que nos oís y especialmente a los que os habéis tomado la molestia de dedicar unos minutos para grabar y enviaros vuestras recomendaciones. Mil gracias. Os recuerdo que ahora tenemos canal de Youtube. La idea del proyecto es seguir siendo un podcast, pero allí donde el formato de vídeo tenga sentido intentaremos ir generando contenidos, así que os recomendamos que os suscribáis. Os recordamos que también tenemos página de Facebook, que nuestra cuenta de Twitter es arroba conexión MSX, todo junto, y que os podéis poner en contacto con nosotros por cualquiera de estos medios, pero especialmente por correo electrónico conexión.msx arroba gmail.com Recordad darle a compartir, me gusta, retwittearnos, suscribiros o lo que queráis para que podamos tener más visibilidad y que podamos llegar al mayor número de personas posible. Y ahora sin más preámbulos, adelante con los oyentes. Hola, soy Benjamín Miguel y mi juego, mi joya perdida es un juego que se llama Exploding Atoms. Es un juego que creó la Sony en basic, nada de turbo basic, basic pelado para MSX1 en el 85, si no recuerdo mal, o el 84. Y fue, bueno, iba directamente de regalo con unos modelos MSX de primera generación de la Sony. Es el que fue mi inspiración para crear el Petiso Game, un juego en el cual ponías átomos que explotaban cuando había demasiados del mismo color en una sola casilla. Y esto infectaba las casillas que estaban cerca en las posiciones norte-sureste-oeste, convirtiéndolas en casillas de atomos de tu mismo color y creando reacciones en cadera. Era un juego muy sencillo, muy sencillo, pero la lógica de funcionamiento no era tan sencilla, era complicada. Y para ser basic estaba muy bien pensada para no retrasar el funcionamiento del juego. Funcionaba en Screen1 y no redefinía nada, utilizaba los dibujos que tiene el MSX de origen en su código ASCII. Era muy interesante y bueno, es el segundo posiblemente que jugué en MSX y le tengo especial cariño. Si alguien lo encuentra o lo tiene por ahí, porque yo lo perdí y ya no lo tengo, pues estaría guay que lo recuperase. Y lo hiciese público otra vez para poder recuperarlo. Bueno, nada, espero que os haya gustado. Un abrazo. Chao. Hola, soy Daniel González y voy a hablar de un juego algo infravalorado y sobre todo un tanto inaccesible el día de hoy. Lo que lo hace algo desconocido, sobre todo para ciertos usuarios. El juego es Pumpkin Adventure 3 de Hand from the Known, juego de UMAX de 1925 distribuido por Sunrise. Fue desarrollado para MSX 2 ocupando 4 disquetes. Es un juego de rol con sistema de lucha por turnos. Había gente que no le gustaba lo gráfico de este juego, pero a mí prácticamente sí que me gusta. Tiene una banda sonora en el PS4 excelente, con mucho ritmo y melodías muy pegadizas. Es un juego muy largo, con buena historia y muy buena jugabilidad, muy adictivo, y está cargado con muchas dosis de humor. Este juego fue lanzado en la época post comercial del MSX, como Homebrew o, como se solía decir en la época, como Software Underground. Hay gente que no lo habrá podido disfrutar a día de hoy, al no haber sido liberado oficialmente por UMAX todavía, pese a los más de 20 años que han transcurrido desde su lanzamiento. Esto, unido a que es relativamente complicado de ver en el mercado de segunda mano, hace que parte de los usuarios de MSX no hayan podido jugar todavía a este magnífico juego. Ni tampoco el resto de títulos de UMAX, ya que ninguno ha sido liberado de forma oficial. Es una pena que este juego no se haya vuelto a reguitar aprovechando esta vez el formato cartucho, ya que se dieron alguna oportunidad para que disfrutaran sin usuarios que no lo pudieron jugar y tenerlo en un formato maduradero, ya que a día de hoy habrá bastantes disquetes de este juego que han dejado de funcionar o estén a punto de hacerlo. El UMAX es un juego muy recomendable para los usuarios a los que le encantan los juegos de rol. El UMAX es un juego muy recomendable para los usuarios a los que le encantan los juegos de rol. El UMAX es un juego muy recomendable para los usuarios a los que le encantan los juegos de rol. El UMAX es un juego muy recomendable para los usuarios a los juegos de rol. Hola, soy Fernando García y os voy a hablar de un juego que desde mi punto de vista está infravalorado y es un buen juego. Bueno, no es el mejor juego del mundo, pero es un juego bastante decente. Se llama Terrorpods. Terrorpods es un juego de estrategia económica con unos toques de acción que salió ya por el 87 para montones de sistemas, incluido para el MSX, conversión de Spectrum. Pero una conversión razonablemente decente para los tiempos que corrían. Luego os cuento un poco más detalle un poco la ficha técnica, ¿vale? Pero básicamente esto es un juego que me gusta porque es un juego de estrategia. Es largo, te proporciona unas cuantas horas de diversión, tiene cierta complejidad sin pasarse, ¿vale? Y me gustaría reivindicarlo como un juego bastante decente, el que merece una oportunidad. Hay que leerse un poco las instrucciones. Básicamente hay que utilizar aparte los cursores y el espacio para disparar, pues tiene lo típico un par de teclas para recoger recursos y otro para reconstruir construcciones y alguna cosilla más. Y tampoco es la cosa más complicada del mundo, ¿vale? Bueno, la historia más o menos os cuenta que está en tal Sistema 7, un planeta llamado Kolian, que hay muchos depósitos de minerales. Bueno, aquí los malos se llaman el Imperio y usan unas máquinas gigantes, se supone, que se llaman Terror Pots. Son una especie de monstruos metálicos gigantes o algo así, ¿vale? Y aquí los buenos son la Federación y tú estás con la Federación, ¿vale? Se supone que los tíos estos del Imperio, pues se supone que quieren quedarse con todos los minerales y, bueno, están desarrollando más Terror Pots, tienen ahí sus fábricos. La Federación, los buenos, quieren conseguir el secreto de cómo se fabrican y todo esto. Entonces, tu misión es que vas en un tal vehículo de defensa estratégico que se llama VDE, y estás viéndolo todo desde tu cabina, ¿vale? Y te puedes mover hacia delante, detrás, izquierda, derecha. Incluso tienes un mapa donde puedes mover rápidamente, ¿vale? En el mapa, como si fuera un tanque, algo parecido, ¿no? Y, bueno, el objetivo es que tienes que obtener las seis piezas de Terror Pots, las seis piezas suficientes para construir un Terror Pots. Primero tienes que matar en cada una de las fases, en cada fase te dan una de las piezas, ¿vale? En cada una de las fases tienes que primero matar a los ocho Terror Pots, me parece que hay ocho en cada fase, y tienes que luego ir a una fábrica y esperar a que termine de fabricarse la pieza correspondiente. Por ejemplo, al principio es una pierna, luego supongo que, bueno, es otra pierna, etcétera, etcétera. Distintas partes del Terror Pots y ya está. Cuando la tienes, pues vas a una especie de radar que hay por allí y ya te puedes ir a la siguiente fase. Bueno, básicamente lo que vais a encontrar son minas de combustible que te dan un material, hay dos materiales muy importantes. Uno es el fuel, que te la dan estas minas de combustible. Sirve para moverse, si te quedas en él te quedas quieto, te viene un Terror Pots y te mata, básicamente. Luego hay los explosivos, que hay una especie de... se hacen a base de detonita, que es otro material. Este material pues sirve para disparar, ¿vale? Para destruir los Terror Pots u otras instalaciones, que no deberías hacerlo, o reconstruir estructuras. Es decir, tú puedes destruir estructuras por accidente, un Terror Pots puede destruirlas y tú simplemente tienes que reconstruirlas, pero gastas un poco de detonita. También puedes reconstruir un Terror Pots que hayas derribado, al que no se debería hacer eso. La idea es que tienes que darle un huevo de toques para destruirlo, ¿vale? No solamente darle una vez, hay que darle varias veces, ¿vale? Luego hay una especie de nave nodriza que te está disparando constantemente misiles, ¿vale? Que es para que tengas que moverte un poco el culo. Hay una tecla con la que puedes disparar al misil que te viene a por ti, ¿vale? Pero bueno, hay que estar atento a eso. Y luego, pues nada, todos estos recursos de las minas de combustible, que generan Quaza y la de detonita, ¿vale? Van generando recursos poco a poco. Puedes recogerlos en cualquier momento, pero claro, te tienes que desplazar allí y ya gastas energía. Y también hay unas fábricas de partes de Terror Pots que van construyendo la parte del Terror Pots. Y cuando esté terminado, puedes recogerla siempre que hayas matado a los Terror Pots de la fase, que suele ser 8, como había comentado. Una vez recoges eso, os comentaba, pues nada, tienes que ir a una especie de radar y cuando ya tienes la pieza y todo eso, ya pasas a la siguiente fase. Bueno, este juego es de Signosis. Realmente salió primero, me parece, que para Amiga y para Atari ST, y era de Signosis, ¿vale? Era súper famoso, sobre todo porque sus portadas, la reconoceréis, pues es muy parecida, es de este dibujante que se llama Roger Dean, que hizo bastantes portadas de un grupo que se llamaba Yes, bueno, hizo montones de portadas buenísimas, de juegos de Signosis, que muchos de ellos luego fueron portados a 8 bits, incluso a MSX. Luego, en la ficha técnica dice que es de Icon Design en 8 bits, lo distribuyó Melbaron House, pero en España parece ser que New Frontier y Animagic fueron los que lo convirtieron para MSX, ¿vale? Pues nada, la conversión es de ZX, ¿vale? De Spectrum, es razonable para lo que es, sobre todo teniendo en cuenta que hay una especie de movimiento tridimensional, que bueno, está más o menos logrado para la época. No es un juego de superacción, es básicamente estrategia económica, no solo va de pasta, sino que va de energías, tienes que calcular qué vas a hacer primero, si vas a conseguir algo, si la distancia va a estar muy lejana para que puedas conseguir energía, etcétera, etcétera, moviéndote en el mapa o poco a poco. Y bueno, es uno de los pocos juegos de estrategia... Hombre, no hay demasiados para MSX, y este en este caso era de cinta, ¿no? Bueno, dadle una oportunidad, es un juego bastante decente, ¿vale? Venga, un saludo a todos. Buenas tardes, soy Francisco Morales, exdirector de FKD Fan, Frank Morales, director de Frank MSX Zemos, de canal de YouTube, y os vengo a contar un juego de MSX 2 llamado Dios, que existe la versión en PC 98 y en otras plataformas superiores a un MSX 2. Realmente el juego está bien hecho, lo que pasa es que en MSX 2 el código no está muy compilado y va un poco lento, sería una cosa de estudiar el código del propio juego y arreglarlo. No deja de ser una maravilla, los enemigos están muy bien hechos, los, el scroll es multidireccional, por donde se mueve nuestro personaje, los enemigos son muy grandes, son copies bastante grandes, es bastante difícil jugarlo en japonés y esa sería mi aportación. No deja de ser una maravilla de juego, es muy buen juego, está en otros sistemas, lo que pasa es que en MSX 2 le falta un poco de potencia, yo tengo un vídeo directamente en MSX Turbo R NR800 pasado así y el juego es mucho más fluido. Igualmente le faltaría algunas cosas, es una de nuestras cosas adquiridas de otros sistemas y sería eso. Gracias, buenas chicos, esta es mi pequeña aportación para esos tesoros perdidos. Gracias, buenas tardes. Buenas noches, mi nombre es José y un saludo a todos los que seguís el podcast. Creo que como muchos de vosotros crecí junto a la MSX y aunque desde hace años lo tengo bastante abandonado, es verdad, lo reconozco, más de lo que me gustaría, sí es verdad que recuerdo un juego llamado X Rally, que por cierto, que sepáis que he tenido que buscar el título en Google ya que ni siquiera lo recordaba. Bueno, el caso es que me tuvo enganchado pillando banderitas durante una buena temporada, sin embargo, creo que no era de los más reconocidos en su momento, bueno, ya que todos conocemos títulos mucho más elaborados que este. En cualquier caso, la fiebre pasó, pero confieso que hace un tiempo lo busqué de nuevo para recordar aquellas partiditas y echarme de nuevo alguna. Bueno, bueno, buenas noches a todos y espero escuchar vuestras opiniones en el podcast. Un saludo. Bueno, pues vamos, está sonando de fondo el juego que voy a comentar como joya ignorada, joya oculta. Fue un juego que le compré al señor Ramón Rivas en una reunión de usuarios en Barcelona. No es otro que el Vivo Bout. Es una suerte de juego de lucha por cartas que en su momento fue injustamente tratado porque decía, no, es que como no es un Street Fighter que saltas y te mueves y tienes los golpes especiales. Es muy raro, pero el juego es una maravilla, o sea, el juego es un juego que se hace al principio muy duro de jugar porque va por cartas, los símbolos al principio no los conocen muy bien, pero es muy estratégico en el sentido de que tienes que saber utilizar bien cada una de las funciones y es muy, 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 de verdad, muy rápido. O sea, tienes que tener una velocidad de reacción altísima porque es que la máquina te funde, pero en un momentito, es que no te da tiempo. Es que la verdad me acuerdo mucho de ver a Ramón en las reuniones montando el joystick para jugar este juego y echarme mis buenas partidas. Se lo compré al original, el disco, bueno, el disco con el tiempo ha muerto, la humedad, las mulanas, todo esto, pues ya se sabe lo que pasa con ello. Pero es un jueguecillo que si tenéis la oportunidad, creo que está en descarga por ahí, darle una oportunidad, o sea, darle una oportunidad, echarle un buen rato. No probéis el juego dos minutos y como no conocéis las mecánicas lo abandonáis. No, no, darle tiempo, darle 10, 15 minutitos y veréis qué os gustará. Me gustará, aparte los gráficos están muy, muy currados, son unos gráficos preciosos y preciosistas, con mucha atención al detalle, la banda sonora también es muy buena, muy agradable, muy dinámica y las escenas entre partidas también os van a encantar porque son una maravilla. Pues nada, otro que me hubiera gustado jugar es el comentario si hubiera sido el multiplex, pero bueno, seguramente alguien lo comentará. Como dijo en su momento Ramón Rivas, el multiplex se basa básicamente en el puteo constante de la CPU al VDP. Un abrazo y hasta pronto a todos. ¡Gracias! 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 Hola, soy Jorge, Jorge Romero. Bueno, ya me conocéis, así que tampoco me voy a enredar mucho. Yo vengo hoy a hablar de un juego al que le tengo bastante cariño. No es el único juego que creo que no está justamente valorado, que me hubiese gustado traer, pero ya que me tengo que decidir por uno, me decido por este porque es al que más cariño le tengo. Es un juego que teníamos en versión original, en cartucho, en su día, y que yo jugué muchísimo en fósforo verde. Os vengo a hablar de Valis, de Phantom Soldier, pero de Valis 1, que es el que creo yo que está más injustamente valorado. El juego es cierto que tiene algunos fallos de diseño, pero yo creo que lo suple ampliamente con todas las decisiones correctas que tiene. Después, aparte, es un juego que tiene una serie de cualidades que creo que no se valoran lo suficiente, y es por lo que vengo aquí hoy a hablar de él. Bueno, os cuento. Empezamos un poco por el diseño de los personajes. El juego, el personaje principal, para empezar tiene un spread de doble altura, cosa que no era muy común, pero menos común aún era el que, aparte de que el personaje fuera grande, tuviese tantísimos frames de animación como tiene este personaje. Es un personaje que tiene una animación de andar soltona, puede atacar en el aire, puede atacar agachado, puede atacar de frente. Tiene animaciones diferentes, cuando es golpeado de frente o de espalda. Tiene una animación de muerte muy completa. Y todo esto consigue un nivel de dramatismo bastante interesante, ¿vale? Por ejemplo, cuando muere el personaje, realmente es espectacular, sobre todo en un juego de 8-bit. Ver cómo va cayendo poco a poco. La espalda se clava en el suelo, el personaje pierde la fuerza. Cae y queda muerto de espalda, ¿no? También cuando recibes impactos, te hacen realmente sentirlo. Ves cómo el personaje huele hacia atrás con esa postura. Cuando recibes impactos por la espalda, que te lo llevas a por ello en este juego, también ves cómo el personaje cambia de postura, realmente te transmite sufrimiento. Después, aparte, el juego añade más profundidad o una ambientación más completa, muy poco común en los juegos de la época. De hecho, hoy día todavía se utiliza poco, para mi gusto. Que es el tema de la música dinámica. La música dinámica que cambia conforme las acciones del juego no es algo muy común. Sobre todo en los años en los que estamos hablando. Este juego, aparte de, como comentaba, esas poses que tenía el personaje cuando tuvo resistencia, que iba llegando a sus límites, la música del juego cambiaba. No era el típico pitido, accidente o la señal molesta de otros juegos. No, era una música completamente distinta. Y lo que te transmitía esa música era de que estabas llegando al final de tu fuerza. Que realmente estabas dando un último esfuerzo. Yo creo que ese tipo de cosas ayudan un poco a crear lo que es el metajuego. Yo recuerdo siendo un mico, como realmente me metía en el juego. Me metía en el juego porque sentía como el personaje iba perdiendo fuerza. De hecho, había veces incluso en las que bajaba de vida queriendo. Es decir, me dejaba golpear para remontar después. Porque me gustaba la sensación que me transmitía. Me gustaba como esa música te animaba a darlo todo. Haciendo último esfuerzo. Te daba un toque así de visibilidad, de lo mismo, ¿no? Eso es difícil de conseguir en un juego de 8 bits. Bueno, esas son algunas de las cosas que creo que hacen que el juego sea bastante interesante. Pero no son las únicas. El juego incluye también, por ejemplo, un mapeado enorme. Y además, sobre todo, en el primer nivel está muy bien pensado, ¿no? Empiezas en una ciudad y la ciudad es completamente explotable. Puedes ir por las azoteas, puedes ir por los subterráneos, por las alcantarillas. Después, aparte, tiene habilidades que son muy poco comunes también en los juegos de la doca. Tiene una mecánica bastante propia, ¿no? El juego, por una parte del juego, se desarrolla en el aire. Puedes hacer saltos dobles o triples y ir excavando los edificios a base de saltos, ¿no? Eso también es bastante interesante. Si aparte a ello le sumas que cuando recibes un impacto sales volando hacia el lado contrario, al final te estás dando cuenta de que estás volando la mitad del tiempo. Creo que eso hace que el juego sea muy particular, ¿vale? Que no es algo que vayamos a ver en muchos juegos más. Y es algo que es original y bastante divertido. Porque el juego, pese a los defectos que he mencionado anteriormente, ¿no? Y por los que recibe quizás tantos ataques, que es el tema de los enemigos, ¿no? Que son monocromos. Y a veces cuesta distinguirlos. Sigue siendo divertido, ¿no? Sigue siendo muy interesante. Porque aquí los golpes no te penalizan tanto. Esa misma mecánica trae, por ejemplo, cosas poco comunes. Y por lo que quizás la gente no está tan acostumbrada, ¿no? A este tipo de juegos. El juego tiene tintes de RPG. Cuando digo que tiene tintes de RPG, me refiero a que tiene tintes de recaudación de ítems o de características. Por ejemplo, en este juego es muy importante el hecho de ir farmeando. Lo que hoy se dice farmear, ¿no? Lo que es ir recogiendo energía. La gente intenta jugar el juego como si fuera un arcade. Y ese es el fallo principal. El juego no es difícil para nada. Lo que pasa es que no puedes terminar este juego de forma lineal. Tienes que ir recogiendo energía a base de ir destruyendo enemigos. Sobre todo hay zonas en las que son más generosos con la energía. Y esta energía se puede ir acumulando. No sube de nivel, pero sí puedes acumularla de forma prácticamente infinita. ¿Vale? Yo estaba acostumbrado a jugar, por ejemplo, con más de 100 unidades de energía. 70, 100. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo sabía perfectamente que en los niveles posteriores las balas vienen por todas partes, ¿no? Y los enemigos tabruman en cantidad y en vidulencia, ¿no? De sus ataques. Por eso te interesa farmear al principio. Como el juego aparte de las bol claves, ¿vale? Ese esfuerzo que has hecho inicialmente se recompensa. No lo pierdes. Aparte puedes empezar el juego después desde cualquier parte que tú quieras. Puedes empezar desde el primer nivel, desde el segundo. Puedes tener distintas combinaciones de armas y escudos. Y son cosas que, bueno, que también son poco comunes en la época. Otra cosa interesante que traía el juego es que traía lo que se llaman los warps. Los warps eran como fases no de bonus, más bien como atajos, ¿vale? En los que se le permitía directamente saltar a más casos metros de lo que da la jefe final. Estos warps están escondidos en prácticamente todos los niveles. Yo recuerdo haberlos estado buscando en su día y encontré en todos menos en el nivel 1. Estos niveles también son muy interesantes porque tienen una estética completamente excelente. Cambia también la música. Los enemigos incluso cambian. También son diferentes. Y, bueno, pues otro puntazo, ¿no? Y, bueno, voy a ir cortando ya porque estoy viendo que me estoy acercando a los 8 minutos peligrosamente. Y solo deciros que le deis otra oportunidad, que es un juego bueno. Que Valid 1 de MSX1 merece realmente la pena. Y, bueno, eso es todo. Espero que os haya resultado interesante lo que he comentado. Y realmente le deis una oportunidad. ¡Suscríbete al canal! Hola, mi nombre es Jaume Boscan. Soy también conocido como KNM en el mundo MSX0. Y a la hora de escoger un juego así, oscuro, tapado, desconocido, pues me tengo que remontar a cómo comencé yo con esto del MSX. Como creo que muchos, empezamos con un Philips VG8020 y con el famoso Turbo Pack con ese enorme lote de 25 cassettes con programas y juegos. Ahora mismo recuerdo dos que los jugué mucho en su tiempo y que me hubiese gustado ver otro tipo de juegos parecidos a día de hoy. Uno de ellos era una especie de port del arcade Backman que se llamaba Treppy. En el que el personaje era una especie de salacot gigante con patas que iba subiendo unas escaleras y iba cogiendo unas bolsas mientras esquivaba unas arañas y una especie de calamares raros. El juego estaba hecho en Basic y su optimización era infame, pero aún así me gustaba mucho jugarlo en el monitor de fósforo verde y me hubiese gustado en su día haber jugado algo parecido. Más un concepto tipo arcade, más directo. También de ese mismo palo, en plan plataformas arcade de una única pantalla, me acuerdo de otro que se llamaba Mickey Lucky, en el que eran dos personajes, tenían una forma como si fuese una patata con sombrero y unas patitas, en el que tenían que ir saltando por las diversas plataformas en que se componía la pantalla a lo buble-boble. Tenían que recoger frutas o postres o tartas o lo que fuese, esquivando a los enemigos y lanzando una especie de bola blanca como disparo. Ese juego me frustraba bastante porque cuando conseguía cargarlo y me terminaba la primera fase, me saltaba un error en pantalla y era un error del listado, que era un juego en Basic y demás. Y por mucho que seguía las instrucciones en su día, pues solo pude cargarlo satisfactoriamente unas tres o cuatro veces y cuando llegaba a una cuarta o una quinta fase, pues ese día yo casi que lo celebraba y demás. Pues nada, estas son mis selecciones en juegos extraños, oscuros, desconocidos, aunque creo que muchos los conoceréis. Y mandar un saludo a todos los que hacéis siempre cosas nuevas, ya sea podcast, páginas web, foros, desarrollo de hardware y de software, porque hacerlo en los tiempos que corren y con la dedicación que le dais tiene muchísimo mérito. Un saludo y nos seguimos viendo los podcast. Un saludo y nos seguimos viendo los podcast. Un saludo y nos seguimos viendo los podcast. Dota, D-O-T-A. Aunque creo que aquí fue conocido como Pouken Roman. Viene a ser la historia de un niño que tiene que rescatar a una niña, aunque posiblemente fuera un príncipe y una princesa, pero los dibujos, los gráficos al final eran tan niño o niña que es el recuerdo que se me quedó. Y cada fase era un grupo de pantallas cerrado de 4x4 en el cual tenías que encontrar la llave para abrir el espacio para el enemigo final. Y por el medio podías encontrar gafas que te permitían ver enemigos que normalmente no veías, podías encontrar armas que mataban enemigos a distancia, podías encontrar cosas que te permitían flotar en el aire. Era un juego difícil, pero conforme ibas encontrando los diferentes objetos se hacía bastante llavadero y muy agradable. Y la música era chulísima, chulísima, chulísima. Sí que recuerdo que la carátula del juego era bastante mala o poco comprensible, muy japonesa. Mucho dibujo y mucha letra deforme y difícil de comprender quizás para la visión europea, pero el juego era maravilloso. Nada, espero que lo descubráis. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, soy Salguero y el juego que quería recomendaros es el Mike Knight Brothers de Zap. Bueno, aunque es Sonic Hit Beat, ¿no? Para que sepáis cuál es la carátula. Y el juego viene a ser pues como los Blue Brothers, se llaman igual J.G. Elwood, de cuando el copyright se lo pasaba a todo el mundo por donde le daba la gana. Y pues eso es J.G. Elwood y el juego pues es perfecto para jugar dos jugadores. Sale de pantalla a partir, aunque juguemos un jugador, sale cada pantalla un personaje. Un personaje y es una especie de laberinto en primera persona, muy entretenido. Hay que coger objetos a los Spy vs Spy y bueno, hay que conseguir escapar. Hay que ir por varios edificios, varias plantas de edificios. Se va cambiando de edificio también y todo y la verdad es que jugando uno está bien, pero jugando doble es una pasada. Hay que conseguirlo todo para escapar en un helicóptero. Si podéis, pues echarle un ojillo porque yo era del juego de esos que desconocía y en una de las rules de Barcelona lo vi en una caja. Lo estuve mirando y dije, anda, voy a probarlo. Con la curiosidad porque me mueran los Blue Brothers, ¿no? Y la verdad es que es muy chulo, ¿eh? Eso sí, intentad jugar a dobles que os va a gustar mucho. Pues nada, gente, un saludo a todos los oyentes y a los que hacen este podcast que vamos, chapo, de 10. Un saludo. Buenas, soy Santi Otañón y el juego que quería recomendar hoy es el Haunted House, juego de Eurosoft de 1988 y era uno de los juegos de la saga de Joe Kowalski. Y aunque el juego no sea un total desconocido, Haunted House no se le da tanto bombo al platillo como los juegos de Konami, que son los que siempre hablamos para MSX. Pero yo creo que es un gran juego y a mí de crío en realidad me encantaba. Aparte de los juegos de Konami que todos jugábamos, era uno de mis juegos favoritos. Si alguien lo quiere ver, Araubi subió un vídeo hace no mucho tiempo con una partida completa. Y bueno, el Haunted House es un juego de plataformas tradicional donde pasamos pantalla a pantalla, no se puede disparar y cada pantalla es más o menos una especie de puzzle que hay que resolver para llegar a la siguiente pantalla. Y si no recuerdo mal, deben haber unas 20 o 30 pantallas total para acabarse el juego. La ambientación del juego es así un poco como de miedo, los enemigos son fantasmas, esqueletos, etc. Y cosas a destacar del juego, una de las cosas que me gustaba es que se ve claramente que está programado directamente para MSX, o sea, no es un port, hace un muy buen uso de sprites y colores, etc. La banda sonora es una de las cosas que más me gustaba de crío. Son más que música, son como efectos de sonido que crean un ambiente, de fondo siempre está el latido del corazón del personaje, cuando se acelera demasiado pues mueres. Cada vez que aparece un fantasma o un esqueleto pues tienen sus efectos de sonido correspondientes que crea bastante buen ambiente. Y la dificultad está bastante bien, es un juego muy de memorización, con bastantes pantallas, no me lo he acabado nunca. Y hay que básicamente memorizar lo que hay que hacer en cada pantalla, los enemigos siempre hacen lo mismo. Y bueno, pues eso, si no lo habéis jugado y lo queréis probar, Haunted Hose, Hose con O, H-O-U-S-E. Y yo también me tengo que poner otra vez porque en realidad no me lo he acabado nunca, es un juego que me encanta, o sea que, bueno, ahí me pongo. Hasta luego. Hola Conexión MSX, hola a todos, soy Víctor Sánchez y nada, cuando escuche vuestra propuesta sobre ese juego infravalorado, pues lo primero que me vino fue como ir a mirar en todos los casés, disquetes, cartuchos, de la época de los 80, de los 90, que tenía por ahí. Lo que buscaba era como esa gran viciada de ese juego que no destaca, pero que te pilla de una forma que, bueno, le has metido un vicio de escándalo, ¿no? Y de los que me encontré hubo uno en concreto, el Super Selixir 2 de la MSX Magazine, del 89, creo, y en la que es un juego de naves, visto desde arriba, vertical, con un gran scroll, y que el conjunto tenía un algo en el que destacaba mucho. Era, tenía nueve fases, creo que yo no llegué a acabarlo, este juego, y de lo que más destaco de él y de lo que más me impresionó y que yo creo que me enganchó de verdad este juego, es en el uso de la música del juego, porque tú estabas en una fase, creo que todas las fases lo tenían, pero tú estabas en una fase y que estabas con una música, y de repente te cambiaban la música, y seguías en esa fase, tú seguías jugando. Y me acuerdo que en la fase 2, que era como con unos tubos verdes, que solo podías ir por el centro, porque si te ibas a la izquierda, a la derecha, te mataban, con el contacto de los tubos, que en un momento determinado tú estabas con una música y te cambiaban a una música más rápida, no era la misma, era otra, y más rápida, y era como que te sugestionabas en que parecía que el scroll iba más rápido, que tú ibas más rápido, y como que empezaban ahí a aparecer disparos, y te presionabas más hasta llegar como al enemigo final de fase, ¿no?, que esto. Y me acuerdo que pasaba en otra fase, no me acuerdo en cuál, que era lo contrario, que de repente te metían una música lenta, y tú parecías que ibas más lento. Era como, me gustó esa forma de jugar con la música en el juego, y para mí fue novedoso que en medio de una fase en la que estás jugando, de repente te cambian la música, sin ya haber llegado a un enemigo de entremedio fuerte, final, como de final de fase, pero que está en medio de la fase, y que a lo mejor pues te cambian la música porque estás batallando contra el enemigo final, contra el enemigo, el enemigo final, en este caso no, en este caso de repente te ponen otra música, y para mí fue una gran originalidad, y yo creo que eso fue la base de junto con todo lo demás, y de que me encantan los juegos de naves, además de los de rol, pero los de naves también me encantan, fue lo que me hizo engancharme, y nada más, y esta fue la gran viciada que me costó yo creo 50 botes de colirio, porque ahí pegado en el monitor, en un verano que estuve ahí enganchado a saco, y que por lo que he visto lo podéis descargar en la D-MSX de Daniter, para poderlo jugar, y espero que el que no lo conozca pues lo disfrute, y el que lo conozca pues que lo vuelva a revivir, pues nada más, esto era, este recuerdo al Super Sélixer 2, y que para mí fue un juegazo, y sigue siendo un juegazo, es más, ahora cuando termine de hablar me voy a echarle una partida, porque quise hacer este comentario sin jugarlo, simplemente con la vivencia o el recuerdo que tenía en ese momento del pasado. Un saludo a todos y mucho MSX. Un saludo a todos y mucho MSX. nos va a hablar de tres juegos que según él, desde su punto de vista, no están suficientemente valorados. Hype, Pears y Fruit Panic. Bueno Fernando, me preguntabas por tres juegos que no estuvieran valorados como se debe. He pensado en esos tres juegos, la verdad es que, aunque son conocidos, pero bueno, yo creo que deberían valorarse mucho mejor. Uno de ellos es Ype, o Hype, o como quieras pronunciarlo. Es un juegazo que te puede convertir tu MSX directamente en un arcade. Rapidísimo, con una programación muy buena. El programador fue Ronald Pickett-Besserink, de Bytebaster, que era parte de AcoSoft, y bueno, el juego, la verdad es que merece la pena tanto jugarlo como desensamblarlo, porque tiene partes de código bastante avanzadas. Hay cosas, pues, el ajuste de la velocidad, según el MSX en el que estemos jugando, a 50, a 60, es curioso y es un juego espectacular. Es una cuestión de velocidad y jugabilidad. Y el segundo juego al que me gustaría hacer referencia se llama Pires, que es un juego muy sencillo. Trata de un personaje o dos, se puede jugar a dobles, en el que tenemos que movernos a través de un laberinto de cartas y encontrar las cartas que son parejas. Es un concepto bastante simple de juego, pero muy, muy eficiente. Fue programado por ASC Corporation en 1983. Tiene mérito, ¿eh? Y el último, pero no por eso peor o mejor, Fruit Panic. Fruit Panic estaba programado por Makoto y Chinoseki. Formo parte de los programadores de Pony Canyon. Se marcó un juegazo tipo arcade, en el que manejamos a un personaje que tiene que ir recogiendo frutas por un laberinto tipo Pac-Man y saltando en unas camas elásticas. Perseguido, a su vez, por unos gatos, parece, ¿no? Unos gatos aquí muy simpáticos, pero que te hacen la vida imposible. Juegazo, incluso, si nos metemos en el código, vemos que hay partes en Basic. Creo que la música está hecha con plays y cosas así. O sea, muy chulo, muy chulo. Resultado genial y de los juegos viciantes de MSX. Un poco valorado, un poco valorado, pero merece la pena también. Hola, soy Jordi Orte, el señor de la radio, como dice uno de nuestros oyentes. El juego que quería recomendaros hoy es Valkyr, un juego que sacó Gremlin Graphics en 1985 en exclusiva para MSX. Se trata de uno de mis primeros juegos. Me compré el MSX antes de que acabara el curso, pero ese año pasé un mes de vacaciones con los abuelos en el pueblo. Pero de los dos juegos que me compraron inicialmente con el ordenador, uno de ellos, Beam Rider, no sobrevivió a mi hermano pequeño de 6 años y a mi prima de 10. O fue a zarpas de mi padre. Total, que cuando volví de vacaciones, el juego no iba y efectivamente la caseta estaba totalmente destruida. Una anécdota es que a ese juego, a Beam Rider, no lo encontré nunca más y no pude volver a jugar hasta que no llegaron los emuladores. O sea que prácticamente desapareció para mí desde el año 86 hasta el 96 o 97. Total, cuando volví de vacaciones, supongo que convencí a mis padres de que quería algún otro juego y además tenía uno menos. Total, que nos fuimos a la Andorra 2000 de Tarragona y los elegidos fueron Jack the Nipper y aquel de naves con un ala X en la portada. El juego en sí es entretenido, está muy bien realizado para la época. Tiene dos elementos, la parte de matamarcianos y el aterrizaje en la base. En el primero tenemos que eliminar un cierto número de una especie de insectos voladores que nos disparan desde arriba. Una vez el hemos eliminado suficientes, pasamos a la fase de aterrizaje, donde tenemos que ir moviéndonos y encendiendo los motores para esquivar las paredes y el suelo y posarnos suavemente en la plataforma de aterrizaje. ¿Una voz digitalizada? Sí, sí, el MSX hablaba. Pues bien, esa voz te recibe antes de empezar el juego, antes de que suene la música de bienvenida. Y también cuando tu puntuación es suficiente, te recuerda que has entrado en la tabla de récords. Pues bien, Valkyrie es un matamarciano sencillote, pero que bien vale una oportunidad, teniendo en cuenta que era uno de estos típicos juegos de cassette, de los cuales no podías esperar nada, aunque yo cuando lo compré no lo sabía, pues está bastante bien. Espero que si no lo habéis probado lo hagáis y paséis un buen rato. Y esto ha sido todo por este programa. Si queréis colaborar con el podcast, podéis contactar con nosotros por los medios habituales. Hasta la próxima. Salud y MSX. ¡Gracias! 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 Conexión MSX